Pedro Infante se encontraba en las tierras americanas en una serie de conciertos en el teatro Million Dollar de la ciudad de Los Ángeles, California, en aquel año de 1955. Antes de salir a cantar, se preparaba vocalmente, se arreglaba su traje, su sombrero, acomodaba su moño y descansando para deleitar a su público en aquellas tierras. Además, estaba súper relajado y feliz por ver la respuesta de sus seguidores, pues ya no había más boletaje a la venta. Su presencia abarrotó las taquillas, dejando muchos afuera sin presenciar dicho concierto. Como bien lo dijimos, Pedrito se preparaba a disfrutar una deliciosa manzana, cuando de repente ve entrar a la actriz mexicana Kathy Jurado, quien por motivos de trabajo de cine en Hollywood se encontraba radicando en aquella ciudad. Entra a su camerino y lo saluda. Hola Pedrito, ¿cómo está el hombre más guapo? Mi prietita hermosa, ¿qué andas haciendo por acá mujer? Trabajando Pedrito, estamos haciendo una película que pronto vamos a terminar. Sí, ya lo sé mi prietita, fíjate que le estaba contando a Antonio si me podía conseguir tu dirección para pasar a saludarte. Y mira nomás, Diosito te mandó conmigo. Me enteré que ya tienes unos meses por acá trabajando, esto me lo dijo Zacarías. Sí Pedrito, están lo correcto, son muy buenos todos conmigo, pero extraño mucho México. Una vez sentados, Pedro le dice, a ver muñequita, esta manzana no me la pienso terminar yo solo, así es que nos la vamos a comer de pedacitos chiquitos, ¿qué te parece? Y entre bromas y plática se acabaron la manzana. Oye, prieta hermosa, tenemos que hacer una película tuyo juntos, ¿eh? Solamente que en mexicano y en cristiano. Y todo se volvió un ambiente de felicidad. Así era Pedro Infante. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión, esperando haya sido completamente de tu agrado y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.